Los atletas Luis Camarillo y Mayra Castañeda fueron los ganadores de la cuarta edición del medio maratón nocturno musical que se realizó este fin de semana en la zona conurbada Veracruz Boca del Río. En la rama femenil, la triatleta porteña Mayra Castañeda fue la mejor en la distancia con un tiempo de una hora veintinueve minutos cuarenta y tres segundos. Ha sido, me gusta mucho esta competencia ya la he hecho en años anteriores y es la primera vez que hago veintiuno y bueno por las condiciones que hubo hoy pues estuvo un poco más pesado de lo que se esperaba pero en general estuvo bien, bien organizada y tuve un buen resultado. Me lo dedico a mí misma por el esfuerzo de todos los días y se lo dedico a mi entrenador también Carlos Fiveros porque pues está ahí todos los días también. Luis Miguel Camarillo originario de Alpatlagua Veracruz fue el campeón absoluto de la competencia al cruzar la meta de los veintiún kilómetros con un tiempo de una hora diecinueve minutos cincuenta y dos segundos. Giovanni Morón, RTV, más deportes. Gracias.